Datos de la red de monitoreo del sargazo Cancún revelaron que durante agosto pasado la presencia de sargazo disminuyó considerablemente en las costas del Caribe Mexicano en comparación con las cantidades de los últimos años. Según Exercior en la zona norte de Quintana Roo ninguna de las 80 playas monitoreadas mostró un recale excesivo o abundante de la alga marina. 15 están limpias, 53 tienen una presencia muy baja de la macroalga y sólo 12 tienen presencia moderada. De acuerdo con el reporte mensual de la Universidad del Sur de Florida que realiza en colaboración de la NASA muestra una disminución de la macroalga en el océano del 50% de julio a agosto al pasar de 8 a 4 millones de toneladas métricas. De acuerdo con pronósticos en costas de Belice, Guatemala, Honduras y Quintana Roo experimenta una pequeña cantidad de sargazo en tanto gran parte del Golfo de México y las costas de Florida continuarán libres de sargazo.